Cuidadito Me vas a infectar de sida y los de propina Siempre ensata a mi sangre o el condomo Cuidadito 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 Aunque estés muy caliente Mejor stop Y lo hacemos con precaución Pero se escondó Dice la iglesia Te vas a condenar En la santa orrea Y si te juegas O te embarazas Es porque si no te expuso el señor Cuidadito 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 Tondoncito 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 No seas que seas papadito Si no quieres Si no quieres que te recuque Tondoncito 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 Tondoncito